hola chicos de versus cómo están yo soy lucy y estamos en otro unboxing el día de hoy les vamos a estar presentando un nuevo celular que es este que tengo aquí esta pequeña cajita este nuevo celular es de la empresa stuff factory que es una empresa 100% mexicana esta empresa está ubicada en guadalajara y aparte de celulares pues tienen otros productos como son tablets o headphones este es el celular que estamos presentando el día de hoy y viene en tres colores negro como es el que viene en la cajita morado y rojo estos celulares son de la marca stf y el que les vamos a presentar hoy que es este de acá es el estelar estos celulares tienen un costo de 1400 pesos aproximado y el motivo por el cual son digamos económicos es porque uno la empresa pues es mexicana y no quieren estar sobrevendiendo o elevando los precios de los celulares o ponerles un precio más elevado de lo que realmente es entre las características que tenemos en los celulares o en este sobre todo que es el estelar es que tienen doble sim vienen desbloqueados las cámaras tanto frontal como trasera tienen 5 megapíxeles cada una porque ambas cámaras tienen 5 cada una es para que al momento de tomar las fotos con cualquiera de las dos ambas tengan la misma resolución y salgan bonitas entre las demás características que tiene es que igual tiene android 6.0 tiene 4 core de 1.2 gigahertz ram de un giga una pantalla de 5.5 pulgadas otra de las características que tiene es que tienen 8 gigabytes de memoria interna expandible a 32 al igual que red 3g y este es el celular estelar este como bien les dije es color negro y al principio viene el etiqueta transparente con todo lo que ya les expliqué también hace un momento y también dentro de la caja tenemos el cable usb el cable usb tenemos igual la batería que está bien aparte solamente pues hay que ponérsela y el manual del celular junto con la póliza de garantía y un folletito y eso es lo que tenemos en el contenido de la caja lo que hace igual diferente a esto es que los audífonos vienen aparte es igual es para reducir los costos del producto este es un poco más grande a diferencia de mi teléfono que no les mostraré la marca es un poquito más grande está igual de ancho podríamos decir y pesa menos eso sí pesa mucho menos que el teléfono que tengo actualmente en cuanto al color está padre honestamente soy niña y hubiera preferido dorado aunque es igual que yo prefiero en el dorado pueden entrar a la página y pues ahí hay un dorado muy muy padre pero yo sí lo hubiera preferido en ese color pero en negro está muy padre el color y la pantalla igual se ve bien tiene lo de la camarita y no pesa casi nada creo que si le ponemos la pila pesaría muy un poquito más porque la pila pesa relativamente nada también y en cuanto al tamaño los preferiría un poco más pequeños porque luego no caben un bolsillo o algo así creo que el tamaño de mi celular me gusta pero no está tan mal tampoco es una tablet convertida en celular y esperen igual más adelante en la página de versus la entrevista que se hizo con el director de marketing de la empresa esto factory o el ctf que es la marca también que ellos tienen y después les mostraremos más acerca del teléfono lo probaré y les diré quizás en el versus tv o me cola el podcast y les diré qué tal está esto y gracias por habernos acompañado en este unboxing esperemos les haya gustado y si fue así compartanlo y vale la pena igual que chequen la página de los celulares porque tienen varios modelos muy coquetos al igual que tablets y entre otras cosillas y agradecemos mucho a esto factory por habernos dado las facilidades para este unboxing el día de hoy y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.